El actor de la 1,5,18 terminó su relación de casi cuatro años con la actriz, y ya está tras los pasos de una nueva conquista, se terminó el amor. Esteban Lamote le puso punto final a sus casi cuatro años de pareja con Katia Stedman. En los últimos días, el actor que regresó a la ficción con la 1,5,18, se estrena en las próximas semanas, por el 13, le contó a sus allegados que volvió a pertenecer al bando de los solteros. La pareja con la actriz, a quien conoció tras terminarse su matrimonio con Julieta Zilberberg, llegó a su fin pero nada tuvo que ver la diferencia de edad que había entre ellos. Por el contrario, eso nunca fue un problema para Esteban y su novia, a pesar de la casi década y media que los distanciaba. El motivo de la ruptura tiene que ver con que, a pesar de que Katia tenía una muy buena química con Julieta, incluso compartían eventos sociales y familiares juntas, y que se llevaba re bien con Luis Ernesto, el hijo de siete años de Lamote, el vínculo de desgasto. Ni más ni menos que eso. Hoy Esteban está dedicado a las largas horas de grabaciones de la tira nocturna que le devolverá la ficción a Paul, K., el año pasado, a comienzos de la pandemia. Se suspendieron las grabaciones de separadas, ficción que estaba al aire y no se retomaron más, y ya planeando en rehacer su vida sentimental. Incluso, con sus compañeros de trabajo, entre ellos Gonzalo Heredia, Leticia Bredice, el polaco, Ángela Leyva y Agustina Cherry ya les blanqueó su actual estado sentimental. Porque para Lamote ya comenzó otra etapa en su vida en la que no descarta, quizá pronto, volver a estar en pareja, al tiempo de sincerarse sobre las críticas que recibe en redes sociales. Porque aunque la pareja con Katia dejó de funcionar a pesar del tiempo y de todo lo que compartieron juntos, no está cerrado al amor. Muy por el contrario, en principio, ya está coqueteando con varias posibles conquistas que quizá el día de mañana con algunas se terminan eligiendo como novios. ¡Suscríbete al canal!